Hace algún tiempo ya, yo llegué a tu vida Mi tristeza en tu mirar, sin saber la causar Yo necesito amarte, que está en tu corazón Vivo por la ilusión, que vayas a avanzar Y el que me tenderá, que a mí debía nadar Cada noche de empezar, vive por la fe Una y otra vez, siento que ser tu voluntad Puedo siempre empezar Una y otra vez, mi esperanza eres tú Eres mi cruz Yo soy igual que tú, no hay nada que temer Todos vean lo que yo quiero hacer Yo soy un ser azul, pliego a los cielos de luz Fueba hasta el cielo Tú sabes lo miento Abuelo, el hoy, así debía hacer Ábreme un corazón Ángel, ángel ven a mí Una y otra vez, mi esperanza eres tú Eres tú Ángel, ángel ven a mí Una y otra vez, mi esperanza eres tú Una y otra vez, mi esperanza eres tú Eres tú Eres tú Una y otra vez, mi esperanza eres tú Sí, eres tú Sí, eres tú Ángel, ángel ven a mí S ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!